Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Antes que nada queremos desearos a todos un feliz año y espero que lo hayáis empezado bien este 2017 Luqui, es que hemos dado una palmada para empezar a grabar y se ha asustado y eso, que no hayáis comido mucho y si hayáis comido mucho, pues que os haya asustado muy bien y que espero que este año que haya entrado os traiga cosas muy buenas, que nos depare cosas buenas Luqui, se ha asustado a ver, mira, escucha que te quieren ver ahí, mira después de esta felicitación que la hacemos con todo nuestro cariño a todos y tú no haberlo hecho un poquito antes es más bien de año nuevo, no de navidad la navidad ya la hemos pasado hemos desmontado el árbol, ¿verdad Luqui? ¿verdad? este tema le aburre pues quería hablaros de un tema muy importante que me tiene bastante preocupada que es el hecho de que no sabemos pasear a nuestros peluditos porque lo que hacemos es pensar que por sacarlos más veces aunque sea hacer gestiones nuestras ellos son más clientes y eso no es así ellos necesitan sus paseos pero son sus paseos es decir, el tiempo que le dediquemos a que el animal salga es para él no para voy a la panadería voy a supermercado voy a la peluquería y no hay cosa que más me ponga enferma que los típicos cantelitos de yo me quedo aquí no, no se queda aquí tiene que quedarse en casa sobre todo es muy importante en la calle corran peligro puede tener un problema con algún desalmado que le den una patada que le den algo que no pueda comer que otro perro se le avalance porque vaya suelto y él esté atado que os lo roben etc, etc, etc además de que le soltéis a un estrés innecesario pues yo se queda el perro en casa y punto que para ir a comprar no vais a estar todo el día o sea olvidaros de esos letreros de yo me quedo aquí ¿verdad Luqui? Luqui nunca se ha quedado en un cacharro de esos ¿por qué no? a donde no puede entrar no va y ya está y se queda en casa impresionante para él te da cariño nada hasta aquí el vídeo de hoy solo quería comentaros este tema que la verdad es bastante preocupante porque cada vez veo más cerros atados en las fachadas en las tiendas que no lo entiendo porque no entiendo qué necesidad tiene que dejar al perro allí me parece absurdo pero el animal no pide estar atado en la calle pasando miedo asustado a veces bajo la lluvia son cosas que no detenen nunca así que a todos los que me estoy escuchando si puedo haceros pensar en esto y no hacerlo ya me doy por satisfecha bueno mandares un besito a todos así un beso a todos ser felices